hola chicos cómo están bienvenidos tengo una noticia súper rápida gracias al amigo arcero y a otros informantes pues bueno nos hemos entrado el calendario que vamos a tener próximamente esto es algo que se vería venir tampoco es que sea un vídeo muy larguito voy a poner cortito realmente voy a subir y no lo voy a poder portar nada porque no vale la pena vale bien perdón por la pequeñita tenemos el calendario chicos de fechas que van a venir en live stream del 24 de mayo cerquita prácticamente a una semana ya del live stream vale 24 el próximo viernes de esta jueves al próximo viernes que viene bien la predescarga ya el de marketing de la 4.8 el 3 de junio dentro de aproximadamente tres semanas hablemos un poquito más de las 48 que hoy era pues básicamente los personajes que re últimos reuniones probablemente antes que vendrá algún otro personaje no para ello y por último tenemos el lanzamiento de la 4.7 y en la cbt que sería en este caso si no me recuerdo las pruebas de la beta vale de la 4.8 donde saldrá más información como siempre la traemos por aquí como dato adicional estamos esperando información sobre emilia recuerden que emilia vale el personaje de fontaine vale de fontaine que se fila filtraron hace mucho tiempo vale que son aquí pues todavía nos queda por esperar un personaje que no sabemos quién es que debe ser esta que está aquí vale que se intuye que debe ser al lado de de charlotte y al lado de de hay dios de navia pues debe ser este personaje que acabo de mencionar llama por aquí está ya lo perdí que se llama emilia así que nada chicos bueno esa era la pequeña información que quería compartir con ustedes no me gustan hacer estos vídeos cortitos pero bueno es información que en este caso si puede ser verídica y si es real y obviamente va a pasar de un momento a otro así que no hay tanta discordia como decir esperen a ver si pasa no pero probablemente si termine cumpliendo yo me despido y nos vemos bye